El caballo es el islero, buena suerte sí señor, a Maxi con gran valor, ese es un campeón clinero. Tratando de encontrar la emoción justa le gustó, y se lo quitó de las manos, y se cayó y le va a salir arriba, lo conozco al Maxi Bueno, ponen en la plaza lo mismo Maxi Willen.